¡Vámonos poneros con los chichos! ¡Por Vaquilla! ¡Vale, verdad! ¡Por Vaquilla! ¡Vale, por ella! ¡Venga, Dios! Por amor un día libre, libre como el viento dice, como las empresas libres, como el pensamiento. ¡Profesión! ¡Roba o qué pudo de ropa! Porque al enseñar a dónde era, era muy pequeño, solo, solo vio lo malo. ¡Venga, Dios! ¡Vale, verdad! ¡Vale, verdad! Porque lo que gana, reparte ese dinero. Tú eres el Vaquilla, de buenos sentimientos, que al final depende de un simple carcelero. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Tú eres el Vaquilla, ¡Vale, verdad! Porque lo que gana, reparte ese dinero, para que te juega la vida, no lo entiendo, que al final depende de un simple carcelero. En esta forma, ¡vámonos en esta fórmita! ¡Vale, verdad! ¡Es que la quilla! Es feliz, aunque vive, aunque vive, como un fugitivo, siempre, siempre van a ando, siempre, siempre perseguido. ¡Vale, verdad! De todas las leyes, nunca, nunca, nunca me gustaron, nunca, con la policía. ¡Eso, ello, con su traigo! ¡Vale, verdad! ¡Vale, verdad! Puede ser Vaquilla, ¡Vale, verdad! Porque lo que gana, reparte ese dinero. Puede ser Vaquilla, de buenos sentimientos, Si al final depender de un simple carcelero, tú eres el vaquita, porque lo que gana repartes el dinero, para que te juega la vida en los tiempos. Si al final depender de un simple carcelero, tú eres el vaquita, porque lo que gana repartes el dinero, de buenos sentimientos, si al final depender de un simple carcelero.